Fiscalizar e intermediar para encontrar soluciones a las necesidades de los guatemaltecos son las funciones que realizan los diputados a través del trabajo legislativo. La diputada Marlene Matías, representante del Distrito de Baja Verapaz, se reunió con el Ministro de Salud Pública con el objetivo de dar seguimiento al proceso de construcción de un hospital en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. En una segunda reunión citó a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para dar seguimiento al proyecto de construcción de la Ruta Nacional 5. Además, sostuvo un encuentro con autoridades del Ministerio de Educación para dar seguimiento a la contratación de docentes y el remozamiento de centros educativos en dicho departamento. Por su parte, el diputado José Alejandro de León se reunió con autoridades de la Dirección General de Educación Física, con el objetivo de fiscalizar la fecha estimada para el inicio de los trabajos de techado de la Escuela de Educación Física de Chimaltenango. El diputado Estuardo Rodríguez Aspuru, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, se reunió con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, para conocer el plan de trabajo de las nuevas autoridades y su opinión técnica sobre las reformas a la ley de a nadie, propuestas en la Iniciativa 61-31. Un congreso dinámico que responde a las necesidades de la población, con acciones efectivas en el corto, mediano y largo plazo. Seguimos trabajando para usted, Congreso de la República.